La guardia pretoriana de Pablo Escobar, compuesta por una decena de sicarios que complacían al capo, las cuales hacían y deshacían a sus anchas como lo ordenaba el patrón. Según el general en retiro, Rosso José Serrano, excomandante de la Policía Nacional de Colombia, comenta cuáles fueron los lugartenientes más letales que casi arrodillan al Estado colombiano por todo lo que hicieron y como por orden de Pablo que pagaba mil dólares por policía muerta. Llegaron a dar de baja hasta más de 500 policías, tanto así que en una ocasión le tocó asistir a 13 pelios de sus hombres en Medellín. Según el general, era un grupo compuesto por Pinina, Tyson, Otoniel, El Mugre. Popeye, en su última indagatoria ante la Fiscalía, decía que los más importantes dentro del cartel eran Mario Alberto Castaño Molina, El Chopo, John Jairo Arias, Tascón, Pinina, Carlos Alzate Urquijo, El Arete, Luis Carlos Aguilar Gallego, Mugre, Otoniel de Jesús González Franco Oto, Danden y Muñoz Mosquera, La Quica, y su hermano Orance Muñoz, Tyson. De esta guardia pretonaria de Escobar, solo sobrevive en El Mugre y La Quica, este último en una cárcel de Estados Unidos por el delito de un atentado contra un avión de Avianca. Además, actualmente uno de estos lugartenientes está viviendo en España, es un pastor en Murcia, el cual ya tiene 57 años. Estamos hablando de Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, el cual al parecer tiene mucho que ver con los atentados al DAS y al avión de Avianca, por eso las autoridades están tras su pista. Otro de los servidores de Pablo que sigue vivo es Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, quien hoy tiene 57 años y viviría en Barcelona, Alzate con más de 300 muertos a su espalda. Fue juzgado en 1993 y tras 8 años de prisión fue excarcelado por cumplimiento de pena. Después de esto fue atacado, entonces desapareció, obtuvo otra identidad y se trasladó a España. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, fue un miembro del cartel de Medellín, jefe de lugartenientes del cartel de Medellín. Considerado uno de los más importantes del cartel, obtuvo poder en el brazo armado del cartel, por lo que es señalado por las autoridades colombianas de haber participado en todos los crímenes del cartel de Medellín desde la baja del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Llegó a ser considerado como el quinto en importancia dentro de la estructura del cartel. Fue lugarteniente, jefe de servidores y líder de la banda criminal Los Priscos, que estaba al servicio del cartel. Una anécdota de este sujeto es cuando Pinina se encargó de conseguir dos muchachos y se fue a su antiguo barrio Loaina, en el nororiente de Medellín, uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. Allí contrató a Bayron Velásquez Arenas y a Bandarío Guisado, pero no les dijo que el encargo consistía en asesionar a un ministro, sino a un personaje importante que se movilizaba en un automóvil blanco. Hermano, hay una vuelta por si se quiere ganar un billete grande. La cosa es en Bogotá. Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Kika, el primero en entrar en su familia al servicio de Escobar como guardaespaldas de alias Chirusa. Hermano de alias Tyson, era señalado por la policía como jefe del ala terrorista del cartel en conjunto con este. Había protagonizado el 2 de agosto de 1988 una espectacular fuga de la cárcel de Villavista en Bello, Antioquia. Manejaba un grupo de 140 sicarios al servicio del cartel y estaba sindicado por las autoridades de dirigir la baja de medio centenar de policías y la colocación de una decena de atentados. Es capturado por el ejército en la zona rural del municipio de San Rafael al oriente de Antioquia el 7 de enero de 1991. Brancé Muñoz Tyson, hermano de la Kika, preso en Estados Unidos, fue a debajo al tratar de huir después que siete miembros de la fuerza pública provocaran dos explosiones a la entrada de la casa del barrio Malibú, donde el terrorista se encontraba en compañía de dos mujeres. No teníamos ni la menor idea de que Tyson viera por aquí, relataron varios vecinos. Solo en muy pocas ocasiones vieron sin saber que era Muñoz Mosquera, un hombre que entraba a la casa y que siempre llevaba cachucha y anteojos. El martes 25 de septiembre, 20 sicarios dirigidos por Tyson y El Chopo tomaron por asalto a la finca Villa de Legua, entre los municipios de Candelaria y Puerto Tejada, al sur de Valle del Cauca, porque sabían que esa noche los capos iban a jugar un partido de fútbol. En medio de una intensa balacera, los servidores de Pablo acabaron a 19 personas, entre ellas 14 jugadores. Pero Belmer Pacho Herrera, dueño de la propiedad y otros jefes del cartel, lograron escapar por entre los cañaduzales aledaños. A su regreso a Medellín, Chopo le entregó a la agenda personal de Herrera, que dejó abandonada en el lugar a Pablo. Frente a esta situación, Humberto Muñoz, de 65 años, ex-dragoniante de la policía y pastor evangélico desde hace siete años, decidió salvar lo poco que le queda de su familia. Él y su esposa, de 63 años, están dispuestos a meterse en la cárcel si a sus hijos no les daban de baja. Los Muñoz Mosquera no solo son conocidos por ser una típica y numerosa familia antioqueña, sino porque las autoridades señalan a dos de sus hijos como los principales terroristas al servicio del cartel de Medellín. Sus nombres están ligados a los violentos actos ejecutados por el narcotráfico en los últimos 10 años. Dan Dennis y Gran Cés y Alexander Muñoz Mosquera son sindicados de ser los autores materiales de las acciones destructivas en las instalaciones del DAS y de la voladura del avión de Avianca atentados ocurridos en diciembre de 1989, donde dieron de baja a más de 200 personas. Otto Toniel de Jesús González nació en la estrella Antioquia, fue escalando poco a poco al lado de Pablo. Participó en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Otto fue el único que pasó de agache después de este atentado. Esto por ser tan disciplinado y no andar por cualquier parte. Otto era mal geniado. Miraba feo a todos sus compañeros sicarios, pero eso sí, siempre con respeto y lealtad a Pablo. Cuenta Popeye que un día llegaron ocho policías a una fiesta de Pablo y Otto cogió un fusil y los enfrentó, con lo cual hizo que los policías retrocedieran. Vengazas personales o ajustes de cuenta habrían originado la baja del integrante del desarticulado cartel de Medellín. Otto y el de Jesús González Franco, conocido como Otto, y el de su hermano Orlando, ocurridos en la noche del sábado pasado en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, General Leonardo Gallego, reconoció que esta sería la causa del doble crimen, pero aseguró que hasta el momento no tiene pistas certeras sobre los móviles y autores del hecho. Los hermanos González fueron sorprendidos por seis hombres que se desplazaban en motos y empezaron a atacarlos cuando ellos transitaban en dos vehículos por la calle 82 Sur con la carrera 58 en el barrio Caquetá. Otto y el González, de 45 años de edad, recibió cuatro detonaciones, mientras que su hermano Orlando presentó seis heridas. Las detonaciones fueron hechas con 9 milímetros y fusil. Otto y el pagó una condena de ocho años en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, condena que terminó de pagar en agosto del año pasado. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, guardaespaldas personal de Pablo Escobar, junto a Alea Soto y Popeye, sindicado del delito de narcotráfico, de participar en la baja del procurador Carlos Mauro Hoyos y de los crímenes de decenas de policías en el Valle de Aburrá, pagador de servidores y lugartenientes al servicio del cartel. Se entregó junto al capo en 1991 y participó en la fuga de la cárcel La Catedral en julio de 1992. Se acogió a la justicia el 15 de octubre del mismo año. Tiempo después, en 2008, se dice que fue dado de baja al salir de prisión, pero al no haber evidencia sobre su baja, sobrevió al atentado y residió hoy actualmente en el anonimato en la Argentina. Su compañero Popeye ha confirmado que vive en Argentina. Esto a causa de que mataron a su hija y decidió buscar en Dios una salida. Pidió eliminar su alias, que siempre de ahí en adelante le fuese llamado por su nombre de pila, convirtiéndose en pastor cristiano. John Jairo Velázquez, también conocido con el alias Popeye, fue un sicario colombiano que formó parte de la estructura criminal del cartel de Medellín hasta su entrega en 1992 a la justicia de su país. Jefe de lugartenientes de Pablo Escobar y su hombre de confianza, prestó servicio militar en la marina colombiana y se enroló desde 1986 en el cartel de Medellín como conductor y guardaespaldas del capo. Fue ascendido dentro de la jerarquía de la organización narcoterrorista y participó en el secuestro de Andrés Pastrana y la baja del procurador Carlos Mauro Hoyos en enero de 1988, acusado además de otros 250 acciones. Tras participar en la baja de los Galiano y los Moncada, se jugó de la cárcel a la catedral, para finalmente entregarse a las autoridades junto a Roberto Escobar Gavira y Otoniel de Jesús González Franco Otto, el 9 de octubre de 1992. Actualmente fue liberado el día miércoles 27 de agosto del 2014. Popeye realmente no era quien aparentaba, no era el general de la mafia como él decía, ya que era un simplemente trabajador. Esto lo decía el hijo del hermano de Pablo más conocido como Peluche. La familia de Pablo no acepta como Popeye se presenta, pues es puro protagonismo. El chopo Luis Alberto Castaño, un hombre con un temperamento muy fuerte, de sangre caliente, mujeriego, lugarteniente de Pablo, era uno de los que más causaba temor, pues su fama como uno de los más importantes se daba por sus acciones. Acabó con una de sus parejas, Pablo le tenía respeto. El chopo era amante de Juanito Alimaya y de Willy Colón. Era un hombre respetado en Medellín, no solo en el cartel sino en casi todos los barrios. Al chopo lo dio de baja el grupo de búsqueda élite de la policía nacional. Esto a causa de un error, pues iban por Pablo pero se terminaron encontrando al chopo. Esto en un apartamento de Medellín de forma desprevenida, pues no alcanzó a tomar su pistola.